Hola amigos, soy David. Yo soy Emi. Nos apasiona el longboard y hoy os vamos a enseñar todo lo que sabemos acerca de él. Vamos a aprender a subirnos a la tabla. Para aprender a subirnos a la tabla lo primero que debemos averiguar es si somos regular o goofy. Regular es la pierna izquierda delante y la pierna derecha atrás, así. Y goofy es al revés, pierna derecha delante e izquierda detrás, así. ¿Cómo sabemos si somos regular o goofy? Muy fácil. Necesitaremos la ayuda de un amigo. Emi, por favor. Vale, como he caído con la pierna derecha delante eso significa que soy goofy. Si hubiera caído con la izquierda delante sería regular. Así de sencillo y así de fácil. Para subirnos encima a la tabla lo haremos de la siguiente forma. El pie que tenemos delante, en este caso como soy goofy, lo subiríamos primero cerca del eje de adelante y el pie de atrás, después cerca del eje de atrás, aunque así. Para bajar al revés. Bajaremos primero el de atrás, como hemos hecho, y luego el de adelante. Si nos ponemos muy alante puede ocurrir lo siguiente, que nos caemos. Y si nos ponemos en medio, junto a los pies, pues también. Así que lo haremos de la siguiente forma, como hemos dicho. Un pie delante cerca del eje y el pie de atrás cerca del otro eje. Así nos mantendremos encima de la tabla. Ahora vamos a aprender a impulsarnos. Partiremos de la posición que me encuentro ahora. El pie delantero, el derecho o el izquierdo encima de la tabla. Y el trasero en el suelo, como estoy. Cambiaremos la distribución del peso impulsándonos hacia delante. Tal que así. Saldrá del peso de la pierna de atrás, hacia la de adelante. Cuando cambiemos el peso del cuerpo, subiremos la pierna. Tal que así. Y así de fácil. Ahora vamos a aprender a frenar. Lo haremos de la siguiente manera. Igual que nos impulsamos, la pierna delantera arriba de la tabla y la pierna trasera será la que frenará. La pierna trasera tiene que estar lo más, el pie lo más cercano a la tabla. O sea, así mal. Porque si vamos a velocidad e intentamos frenar con el pie de abajo así, lo más seguro que nos caigamos. Tenemos que intentar frenar con el pie del suelo lo más pegado a la tabla. La pierna derecha mantendrá el 90% del peso y la pierna de abajo simplemente el 10. La pierna de abajo será rígida y la de arriba será presionada, pero rígida también. Tal que así. Recordar lo más importante para frenar con el pie. El pie de abajo pegado a la tabla y la pierna rígida. Recordar, casco, rodilleras, coderas y guantes. Usar siempre protecciones, por favor.